Hola amigos, estamos aquí con Flow FM presentando el nuevo sencillo de Neri Poster, si tú supieras. Si tú supieras, de las ganas que tú me haces sentir, cuando te veas a mí. Y si tú supieras, de las veces que he deseado tu piel, aunque tú nunca lo ves. Demasiado tarde para controlar, estas ricas ganas con que te deseo. Y en un momento que no exista y te excitará, tienes atrapada mi imaginación, y mi pantalón al borde de la locura. Y si me pego siempre dices que no. Dime qué tengo que hacer pa' que digas que sí, porque tú me traes mami bien loquito a mí. Y si me provocas tanto y siempre me dices que no, anda mamacita, antes que pierde el control. Y esto no es la estrategia. Y vos tan hermosa que sos, mi amor. Dice. Si tú supieras, que cuando te vea a mí se me paró, el corazón de emoción. Y si tú supieras, de esas veces que he deseado tu piel, aunque tú nunca lo ves. Y si tú supieras, demasiado tarde para controlar, estas ricas ganas con que te deseo. Y en un momento que no exista intensidad, sécate un poquito más. Y transmíteme tu aliento en un beso que parezca natural. Dale, 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 siente en ti. Las emociones más remotas y escurras. Me vuelve loco. Yo soy el bobo y la iglesia, si me subo esa moto, troco, troco. Es que tú te muevas, suba, baila como un terremoto. Que ella me lo hace, merece, porque yo voy tu gusto. Yo soy el fresh prince, baby, como vuelve a decir. No he conocido a otra dama que se mueva así. Yo la confundo con lo que me recetó el doctor. Pero siempre que me la pego dice de que no. ¿Y qué pasa? Dime, ¿qué tengo que hacer pa' que digas que sí? Porque tú me traes, mami, de loquito a mí. Me provocas tanto y después me dices que no. Anda, mamacita, antes que pierda el control. No soy el poster, baby. El que te pueda soñar, ¿ves? La música le incorpora. Dale pa' usted. Borre de Producers. The King of the Producers. Esa es la estrategia. Esta es más sin historia. Y ella sin records. Ustedes saben cómo es. She know. 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 Gracias por ver el video.